Hola amigos, hoy os traigo un vídeo curioso y bonito donde lo haya Hoy vamos a hacer un giroscópico, un microscópico, un talioctópico, un giroscopio Ya veréis que cosa tan bonita y sobre todo que curiosa Vamos a empezarnos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos, y esto ya estaría prácticamente acabado Si veis ese orificio de ahí Eso es para meter una cuerda Enrollarlo y al tirar Que coja rotación Pero bueno, para adelantar un poco el trabajo Voy a utilizar el torno Bueno, mirad ahora amigos Veis como va cambiando de sitio Según lo muevo Vale, imaginar que esto es un avión Y llevamos el avión de esta forma Imaginar que el avión va en esta dirección ¿De acuerdo? Que el avión va así En esa dirección Si yo tuerzo un poco hacia el lado Veis como cambia Y si tuerzo para el otro Cambia para el otro lado Si subo Bajo Y así Excesivamente ¿De acuerdo? Pero este punto de aquí Siempre va apuntando Al mismo sitio ¿Veis que apunta? Si subo Si bajo Para allá Para acá ¿Veis? Está apuntando hacia la cámara Y para allá Para acá Para arriba ¿Veis? Siempre está apuntando Al mismo sitio Se parece un poco A los estabilizadores de las cámaras Siempre está apuntando Hacia adelante Le voy a volver a dar un poco Y os enseño otra cosa Bueno, si yo ahora quiero Por ejemplo Torcer esto con la mano para allá No puedo El que se mueve es el grande Y si quiero mover el grande Mirad El que se mueve es el pequeño ¿Veis? Como hace el cambio de giro Y si quiero mover el pequeño Como he dicho antes El que se mueve es el grande Y de verdad es que esto ejerce Mucha fuerza ¿Eh? Pero ¿Veis? Imaginar que el avión va en esa dirección Y para no perder el rumbo ¿Veis? Lo muevas Como lo muevas Siempre va a estar Prácticamente apuntando Al mismo sitio Ya va perdiendo inercia Con lo cual Pues se va perdiendo El funcionamiento Y básicamente esto Lo que hay En los submarinos Los aviones Naves espaciales Como he dicho antes Lógicamente no esto Algo más elaborado Pero el mismo principio Y bueno amigos Eso ha sido todo Espero que os haya gustado Este curioso aparatejo Y le mando un gran aplauso Para las personas Que invirtieron parte de su vida En pensar Y desarrollar Cosas como estas Siempre me he preguntado En qué estarían pensando Si te ha gustado Dar un fuerte like Que se agradece mucho Y sobre todo Suscríbete al canal Para ver más vídeos como este O cosas totalmente distintas Comenta qué te ha parecido Y yo por mi parte He terminado Un saludo amigos Y podéis ir en paz ¡Gracias!